La cumbia que viene a ver se enamora Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ciberita Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un campo hermoso que parece ciberita Y nos vamos bailando a nuestra chanta es que ir a su mamá ¡Cévere, chévere!